La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevaron a cabo el operativo más grande de la historia de Guatemala en contra de las extorsiones, el cual permitió la detención de no menos de 170 personas, entre ellos 12 menores de edad. Para el efecto se materializaron 357 órdenes de allanamiento en 18 departamentos del país. Así, la avanzada denominada Mega Operativo PNC necesitó el trabajo interinstitucional de 1.500 investigadores, quienes durante un año hicieron las averiguaciones necesarias para consumar hoy las aprehensiones. Bueno, esto es una muestra de ese trabajo que lidera la Policía Nacional Civil, con más de 1.500 investigadores que durante ya más de un año han venido precisamente trabajando estas estructuras criminales y que hoy finalmente se materializa a través de la ejecución de este mega operativo que nos permite diligenciar más de 357 órdenes de allanamiento y que suman ya en este momento más de 114 personas aprendidas que serán sometidas a la justicia. Con estas acciones, pues la Policía Nacional Civil buscamos impactar esos niveles de criminalidad imperante, principalmente los homicidios. En lo que ha transcurrido estos 606 días de administración del actual gobierno se han desarrollado cinco operativos. Tenemos más de 200 estructuras criminales desarticuladas en contra de criminales que se dedican a diferentes actividades delictivas como son narcotráfico, extorsión, sicariato, contrabando, trata y tráfico de personas. En este año, más de 600 personas detenidas por delitos relacionados con la extorsión, miembros de La Mara Salvatrucha y del barrio 18 en su mayoría. El gobierno de Guatemala busca disminuir los niveles de criminalidad en el país, especialmente en cuanto a homicidios y extorsiones se refiere.